Música Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas al vlog numero 64 Ahora si me acordé y si como pueden ver voy grabando, voy en bici y voy corriendo, bueno Danger va corriendo aquí a mi lado Yo se que algunos van a arañar que es peligroso pero no se preocupen, estoy en una hora donde no hay tráfico, bueno no hay carro Y además vamos en nuestro carril y obviamente voy viendo a todos lados aunque ustedes no lo crean Mientras yo estoy enfocando ahorita a Danger voy volteando a todos lados, verdad Danger? Vean prácticamente no hay nada de carros a esta hora, entonces por eso me atrevo a grabar con Danger así Y Danger va mas acelerado, tranquilo, tranquilo Y por cierto, ahí enfrente como pueden ver están construyendo una plaza comercial en frente de donde yo vivo Bueno no vivo ahí, vivo ahí en los edificios de Tlatelolco Entonces en esta plaza que están construyendo que ya se va a inaugurar en pocas semanas Están construyendo, bueno más bien ya está instalado casi un petco, de hecho ahí donde están los trabajadores Me voy a parar tantito, a todas formas no hay carros, vean, para que no me regallen en los comentarios Vean allá, dejen enfoco, digo hago zoom, hay un petco, vean, lo están terminando de construir, ya están instalando de hecho las cosas Entonces pues me queda prácticamente enfrente de donde yo vivo, vean, yo vivo en estos edificios Obviamente no les voy a decir en que lugar exactamente porque si no van a venir los fans de Danger a la casa Allá a esperarnos, pero bueno, vean prácticamente es una plaza enorme, está muy chido Y pues obviamente cuando sea la inauguración del petco, que ya va a ser en marzo, o sea prácticamente ya el otro mes En unas semanas, obviamente les voy a grabar, este, perdón es que voy cansado, voy en la bici Les voy a grabar cuando vayamos a la inauguración, aunque lo más probable es que nada más vaya con Dana Porque si voy con los dos, estamos de acuerdo que muchos vecinos de aquí van a ir a la inauguración de Petco Entonces Danger no se lleva muy bien con algunos perros vecinos, ¿verdad? Entonces si voy con los dos a Petco, a un lugar donde van a ir muchos vecinos con sus perros Yo creo que se va a armar la campala ahí entre perros Entonces mejor me voy a ir nada más con Danita, que es la más tranquila Ella no tiene problemas de pleito con ningún otro perro o perra Entonces pues nada más voy a ir con ella, ya después iré con Danger en otro video, seguramente Pero bueno, ustedes estén al pendiente para cuando llegue ese vlog de la inauguración Pues por fin pueda grabar en un Petco Y bueno, también la razón por la que ando ahorita grabando en bicicleta con Danger Y sobre todo hacemos ahorita ejercicio Bueno, siempre hacemos ejercicio, ¿no? Ya les he dicho que es muy importante que a sus perros los pongan a hacer ejercicio Pues para que estén cansados, hagan ejercicio No sufran de las articulaciones cuando sean viejitos Así como un humano, ¿no? Que tiene que hacer un poco de ejercicio en su vida para mantenerse saludable Pero además de eso, pues también los estoy poniendo a correr Para que tenga condición Porque pues no les voy a dar toda la noticia, todas las especificaciones o detalles Pero tenemos planeado a Danger y yo una carrera muy muy personal No es de un evento ni nada así Es una carrera que vamos a hacer él y yo solitos Para ganarnos, perdón, el acceso a una medalla que tengo ahí guardada Y como esta carrera personal que vamos a hacer Danger y yo Pues ya es muy muy pronto Yo creo que en el siguiente vlog o hasta el siguiente Porque también se cruza la inauguración del Petco que les digo que quiero ir a grabar Entonces pues lo quiero tener preparado para que no le cueste trabajo Correr esta carrerita que vamos a hacer Danger y yo Lo único que les puedo decir es que es una distancia de 5 kilómetros Como la del dog running La vamos a hacer en Reforma Aquí en la Ciudad de México Cuando cierran Reforma para que las personas vayan en su bici a correr y todo eso Vamos a hacerlo en esos días de Es que no me acuerdo como se llama Paseo dominical o algo de bici O quien sabe Para los que son de la Ciudad de México ya saben a que me refiero Que todos los domingos cierran una avenida llamada Reforma Para que las personas salgan a correr, andar en bici y todo eso Pues ahí vamos a correr Danger y yo ¿Qué más les puedo decir? Pues nada más Mejor esperense al vlog porque no tarda mucho Entonces Y bueno por lo mientras nosotros Ya ven bien cansado Y eso que vamos lento Vamos vean Danger va trotando nada más Y yo voy así lento No voy rápido Pero hablar y andar en bici es cansado Pero todo más ya vamos llegando Danger anda casi casi como si nada Y bueno Nada más también quería decirles que Mañana O sea en este mismo vlog Voy a ir con Dana al Cannfest De hecho ya les estuve diciendo Por las redes sociales Es por eso que muy importante Que nos sigan ahí en Instagram Ahí siempre aviso Pues de los eventos A donde vamos a ir Y todo así Ya vamos llegando ahora sí ¿Saben qué? Dejen corto aquí Porque ya me cansé Y ahorita les termino de explicar el resto del vlog Listo ya llegamos a nuestro hogar dulce hogar Bueno Entrando apenas ¿Verdad Danger? Ahorita nos está esperando Danita Ándale Ahí llegamos Danita No te asustaste o sí Que te quedaste solita Si fueras más atlética Dana Bueno es que también tu rodilla Te llevaba a correr Pero Pues no te gusta correr Danita ¿Qué puedo hacer? Además tu rodilla Ya sabes que es biónica ¿Qué tal si se te truena o algo así? No Danita Además le tiene miedo a la bici ¿Verdad Dana? Entonces bueno Como les decía Mañana Aunque ustedes están viendo corrido este vlog Voy a ir con Danita al Cannfest Ya había ido hace un mes Creo dos meses Que fue cuando corrimos Danger y yo También va a haber una carrera Pero ahora no quiero correr Pero ahora nada más quiero Pues dar la vuelta A ver los puestos Lo que venden para perros Me encanta ir a A ver todo eso A apoyar las marcas mexicanas Y todo lo demás Entonces Como no ha salido Danita a eventos Ni así Nada más me he llevado a Danita A puros eventos Y a carreras Pues ya le toca a Dana Salir un ratito ¿Verdad Dana? A convivir con los fans Por eso les avisé a ustedes Por las redes sociales Que vamos a ir al Cannfest Mañana sábado Entonces Pues ya me voy a dormir Ya hice ejercicio con Danger Me voy a dormir para mañana A ir con Danita Voy a ir con mi mamá También creo No sé si ella quiera llevar a Fiona Bueno ya ese día amigos Y Danger pues sigue dormido Sigue cansado Después de andar Corriendo en la bicicleta Como pueden ver No sé si sigue vivo O está muerto Pero bueno Por lo mientras Dana ya está despierta Para irnos a Cannfest ¿Verdad Dana? ¿Ya estás lista? Para ir a saludar A ver que nos encontramos Por allá Tal vez unas pechua Unas galletitas Algo Dana ¿Estás lista? Vamos a ponerte guapa ¿Qué te parece? Los dos ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!